¡Ajá, gocherpletica! No ves que estás haciendo las horas. Quitanos esas mujeres de las pecuecas. ¡Qué asco! ¡Ay, no está! ¡Pedas ya! ¡A mí la! ¿Llorando mucho, nanas? ¡Ah! ¡Ay, qué lengua tan linda tienes! ¡Eso habla! ¡Uy, sí! ¡Eso habla, mi amor! ¡Ajá, hay que sufoco! ¡Tonto! ¡Ahora ya! ¡Hala ya sí! ¡Tonto, verdad! ¡Eso me volvió! ¡Eso me volvió! ¡Porque Dios! ¡Tiene que cuidar a las chicas! ¡Ay, Dios! ¡Naná, ya sí! ¡Naná! Además, eres tontrica. ¡Naná, otra vez así para que él sea! ¡Uy, Zaná tiene una pecueca! ¡Naná, otra vez! ¿Se está quitando las mugres de las pecuecas? ¡Uy! ¡Hasta acá llega el olor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Naná, otra vez! ¡Naná, otra vez! ¡Naná! ¡Naná, otra vez! ¿Qué haces, qué haces? ¡Naná, otra vez! ¡Naná, otra vez! ¡Naná, otra vez! ¡Naná, otra vez!